Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Perneval de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura, tan segura Tan segura de sí Otras veces Un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer Como todas Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin medida Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un te quiero, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar al mundo todo Y más, mil sueños más Y más, mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Y mucho más Y más, mil sueños más Y más, mil sueños más Y más, mil sueños más Solo lloré, porque viví, siempre viví, a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, más no guardé, tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando vi todos mis sueños. Lloré, y si reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar. Nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví, a mi manera. Gracias. 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 Gracias.